¿Qué suerte? Perdóname. ¿Tiene la orden clara? ¿Alguna vez le has dicho AUS para algo? Gracias. Fresco, fresco, no dejo perder, tome. Listo, vamos de nuevo. Observe, mire, ¿sí ven? Dale pues. Vaya hasta el salto, mire, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo se devuelve? Es una maña, ¿sí? No hay que girarse, debes girar sobre tu propio eje. Bien, bien, ok. Y cada vez que el perro pase por el aleón, debes premiar. Cada vez que el perro pase por el aleón, debes premiar. Cada vez donde premia. Premio. Bien. Suelta el mordedor a un pedazo de salchicha. Coja el mordedor, arranque. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Premio. Bien. Haces uno, dos. Uno, dos, tres. Pero debes premiar cada león. ¿Listo? Ahí, arranque, ya. Bien. Ya, chao. Se clara con el perro. No necesitas ingresar piedras a las cosas que no son claras para ver. Oye! Tres. Y el premio, eso, no lo pierdo, 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 no lo pierdo.